Me abandonaste por un breve momento Tu rostro apartaste de mí Al instante sentí mi corazón de fallecer Un gran temor que invadió todo mi ser Alejada sin consuelo yo viví Su presencia la sentiremos de mí Un vacío muy profundo estremeció mi corazón Y mis huesos sin carne se llenaron de dolor Escuché su dulce voz decirme así Adornada con justicia no serás Mi brazo fuerte te sustentará Jamás mis ojos apartaré de ti Arrebatarte de mi mano quien podrá Es mi presencia la que aliento te dará Mi misericordia y el bien te seguirán Y jamás podrás decir Abandonada fui Recibe la gloria Señor Cuando muchos nos dan las espaldas Señor Tú nos das tu mano Gracias por el apoyo Señor Gracias Te adoramos Alejada sin consuelo yo viví Su presencia la sentiremos de mí Un vacío muy profundo estremeció mi corazón Y mis huesos sin carne se llenaron de dolor Escuché su dulce voz decirme así Adornada con justicia no serás Mi brazo fuerte te sustentará Jamás mis ojos apartaré de ti Arrebatarte de mi mano quien podrá Arrebatarte de mi mano quien podrá Es mi presencia la que aliento te dará Mi misericordia y el bien te seguirán Y jamás podrás decir Abandonada fui Amén, gloria a Dios